Música Amigos de Lucha Libre entre nosotros, muy buenas tardes, días, noches, no sé, el momento que nos estén viendo Agradecerles un año más que estamos trabajando en esta ocasión y estamos desde el Parque Colosio Ahora una vez más con el licenciado Pedro Landeros, al cual le damos una vez más la bienvenida aquí a la página Y pues agradecer y con el sabor de boca muy bueno que nos vamos para este cierre de temporada Una temporada corta, pero con grandes cosas que nos dejan Así es, muchísimas gracias, gracias de nuevo por permitirme ver a la audiencia Bueno, transmitir este mensaje a la audiencia Y claro, pues bueno, se acaba esta temporada Esperemos que continúe otra temporada aquí en el Parque Luis Donaldo Colosio Que esa es parte de lo que nosotros estamos buscando en el VIP Toluca La convivencia familiar, sé que aquí hay Pues aquí sacan todo el estrés las familias Y eso es lo mejor, que mejor lo vengan a sacar aquí Y no lo expresen ahí en sus casas Así es licenciado, hemos tenido grandes funciones Hemos tenido grandes luchadores, algunos que han salido de aquí de las clases Y pues continuar invitando también a la gente Que asista a las clases que se están impartiendo A las funciones que se están realizando Bueno, que se van a continuar realizando Y pues el mensaje también que les gusta dar a todos los seguidores Y a la gente que nos estuvo acompañando en estas funciones Así es, miren Muchísimas gracias primero por estar aquí Y pues bueno, creo que eso es lo más importante Y segundo Este ring, este espacio Es para toda la ciudadanía Para que ustedes, compañeros Perdón Ciudadanos del VIP de Toluca De Toluca, perdón, capital Ahorita estoy aquí cambiando todo Pero al final es eso Lo que estamos buscando es que este espacio sea para ustedes Para que ustedes vengan, disfruten con su familia Y aprovechen Aprovechen principalmente este espacio ¿Para qué? Para hacer deporte Para alejarse de los vicios Y como lo comentaba hace rato Todas las tres a veces que traemos Que vengan y nos saquen aquí Aprendiendo a luchar Nosotros teníamos las clases todos los domingos De 12 en adelante La administración, bueno Termina de nosotros Del licenciado Juan Rodolfo El día 31 de diciembre Esperemos que la otra administración Continúe con este proyecto Porque lo que buscamos es sacar A los jóvenes de las calles Niños, niñas, adolescentes Que busquen en el deporte Una alternativa más Para seguir adelante Y si bueno No me queda más que agradecer Principalmente a cada uno de ustedes Por siempre apoyarnos Porque efectivamente Sin los medios De comunicación A veces estaríamos olvidados Y si bueno Les mando una felicitación De Navidad Y de Año Nuevo El próximo año Esté lleno de felicidad De bendiciones De dicha Y de mucha paz Y muchísimo amor Gracias, gracias Por acompañarnos Estos tres años Al DIP de Toluca En la administración Del licenciado Juan Rodolfo Sánchez Gómez Y de su servidor Pedro Landero Rodríguez Como director general Muchísimas gracias Y continuaremos trabajando Desde otra parte Y aquí en el DIP de Toluca Seguro Que van a seguir Teniendo esta mano Amiga Porque para eso estamos Para servir a la ciudadanía Y a ustedes Y gracias Y adelante A seguir luchando en la vida Así es Pues muchas gracias licenciado Que pase una feliz Navidad Un feliz año nuevo Y que vengan muchísimos más proyectos Como este Que ha sido muy bueno Gracias, gracias Igualmente Feliz Navidad Y Año Nuevo Y para todos ustedes Queridos Bendiga Cuídense Gracias